Quédate conmigo Quédate conmigo Conmigo Ahora que a nadie le gusta hablar Me divierto hablando contigo Todo se vuelve más natural Me gusta pensar lo que digo Quédate conmigo Quédate conmigo Conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me gusta como un cielo renacional Desde cero a medio camino Yo sé que tú te quieres quedar ¿Qué dirán después los amigos? Quédate conmigo Quédate conmigo Conmigo Y dime qué vas a hacer después Yo no tengo nada que hacer Y dime qué vas a hacer después Yo no tengo nada mejor que hacer Quédate conmigo Quédate conmigo Conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.